¿Usted le mandó a hacer pruebas a lo que encontró en la comida para asegurar que es perro? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Juan y bienvenidos a un nuevo video. Como ya se pudieron dar de cuenta en el título, en el video de hoy vamos a estar haciendo bromas telefónicas, pero ya no son a mis compañeros, por aquí arribita les voy a dejar las bromas telefónicas que les hice a mis compañeros. En este caso voy a llamar a restaurantes, voy a llamar a pedir la comida, no voy a pedir, ¿no? Solo voy a trolearlos a decir que cómo está el pollo, que si esto lleva esto, esto y esto y esto, básicamente voy a hacer eso. Tengo muchísimos nervios porque no sé cómo vaya a reaccionar la gente, de pronto se moleste o algo, pero esperemos esto y Dios salga lo mejor posible. Espero les guste, se entretengan ustedes como yo, me voy a entretener. Ojalá a este y Dios salga lo mejor. Listo, ya tengo aquí el primer número, voy a llamarlos. Tengo muchísimos nervios, ya esta risa nerviosa me está empezando a atacar, me están sudando las manos. ¿Dónde está el chino mexicano? Muy buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? ¿Sí? Es que quisiera saber cómo es el arroz con pollo, el arroz chino, perdón. ¿El arroz chino? Sí, señor. Tiene con pollitos desmechados, perros ajados, jamón, camarón, traves de chinas. Hay algunos que llevan huevos de color pink. Pero es que yo tengo una pregunta, es que yo no soy aquí de Colombia, es que tengo una pregunta. Sí. Es que habían dicho que el arroz chino lo hacen como con perro y además todo esto con el coronavirus. No, qué va, esto es un puerto chino, ahí sí. ¿Seguro? Es normal que, segurísimo. O sea, la única para que, digamos, ustedes le coman una roya, que lleven más cosas, aparte del pollo y el cerdo, y eso, es que vayan a comértelo, digamos, a un restaurante de japoneses preparado por este coniestano. La verdad, se utilizan muchos, digamos, muchas comidas raras, que le meten, digamos, ancas de rana, le meten, bueno, cosas que le meten unos bichitos que parecen como, ¿cómo se llama eso? Como los cubiertos. Pero eso es la gente de China. Nosotros los colombianos realmente, ahí sí como os cuento, precisamente le metemos un pochito y el cerdo y ya. ¿Y ustedes me lo pueden venir a traer hasta Medellín? No, señora. Ay, ¿en serio? No, es que me impresionó la manera en la que hacen el arroz, entonces, pues es que en Medellín aquí no se consigue nada de eso. ¿Verdad, pues? Sí, bueno, entonces, muchísimas gracias. Dale. Me puso en espera el señor, el señor acaba de revelar todos los secretos que yo no sé, que por allá en los orientes, en China, Japón, que rana, como así. Pero mire que el señor fue súper buena gente, yo pensé que iba así a colapsar a decirme, no, usted que hacía preguntando eso, ¿cómo cree que íbamos a usar perro? Pero no, fue súper buena gente, entonces, voy a llamar a otro restaurante a ver qué más nos dicen. Hola, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Venga, es que yo no soy de Colombia, entonces, quisiera saber, es que yo he escuchado muchos rumores que ese arroz y no lo hacen que con perro y que yo no sé, con otros animales. No, es que, o sea, la verdad, es que se maneja hasta de pollo, o sea, pollo masajero, pero tenemos pollo, ¿están con pollo rito o pollo roche? Ah, con pollo sudado. ¿Cómo? Es que no, quisiera saber si tienen a pollo sudado. Sí, si no manejamos pollo sudado, le manejamos pollo frito o pollo bróster. Ah, ok, pollo bróster, pollo bróster. Y tengo otra pregunta, ¿tiene huevo? ¿Cómo? ¿Tiene huevo? ¿De cornil? No, usted. No, me lo decido. Ah, ¿qué no tiene huevo usted? ¿Cómo? ¿Me acaba de decir que usted no tiene huevo? ¿Pero huevo de cornil o huevo de cuál? ¿Cómo de avestruz, que es bien grande? No, señora. Aquí no manejamos pollo sudado. Ah, pues como manejan huevos de cornil, yo pensaba que también manejaban de avestruz. No, señora. Ah, ok, ok, ok. Aló. Aló. Señorita, ¿qué si me puede decir que si el arrochino dice que tiene patas de rana? ¿No, cierto? No, ve, si le estoy diciendo que acá el arrochino no tiene ningún tipo de animal extraño. Solamente viene con jamón, cerdo, pollo. Pero hágame el favor y no me grites, que yo no sabía. Sí, por eso ya le estoy diciendo, que no trae ningún tipo de animal, solo trae, lo hacemos con pollo, pues. Es que como ya le había dicho, el arroz es para dos personas, ¿sí? Es para mí y para usted, yo la quiero invitar a comer arroz. Sí, tengo el de dos personas que salen catorce. Por eso, entonces yo ya voy a pasar allá porque es que yo quiero almorzar contigo. No, desde aquí todavía no estamos dejando entrar a nadie, solo es para llevar y domicilio. Y su merced no quisiera, digamos, escaparse un segundito y podernos ver para comernos el arrocito. Es que no quiero comer solo. Listo, usted me llama a la hora que lo desee y se lo enviamos. No, no, pero es que yo quiero almorzar con usted. ¿Con quién? Con su merced. No, es que está bien equivocada, o sea, yo no acepto de nada. Ay, pero es que me pareció muy linda. Me colgó la llamada. Hola, buenas tardes. Yo hace como tres días les compré a su restaurante y me salió tres pelos en la sopa. ¿En la sopa? Sí, o sea, bueno, en el consomé. Sí. Y pues yo quería pasar una queda porque es que eso no puede estar así. Ok, usted no puede pasar a la reclamar en carga. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Cuénteme. Es que quisiera decirles que hace como tres días aproximadamente yo me compré un consomé en su dichoso restaurante que es muy recomendado, que sí me lo dejaron. Y me salieron tres pelos. Ay, Dios mío, que falla. Porque eso me hace inmediatamente no nos dice el reclamo. Nosotros con mucho gusto le hubiéramos hecho el cambio. No, es que me dio demasiada raya porque con todo esto que está pasando con el coronavirus y que ustedes nos vengan a decir con eso, o sea, que venga a salir tres pelos en la sopa, que falta de respeto, señor. Pues la verdad, nosotros siempre estamos muy cuidadosos de que eso no pase y tratamos de tener todos los tres, la prevención aquí en la cocina. No sé, pues tocaría mirar qué falla en este momento. ¿Y sabe qué, señora? A mí me pareció tan indignante eso que yo ya puse una demanda contra ustedes. Ah, bueno, en su momento entonces estamos pendientes de cuando llegue la situación. Perfecto. ¿Y sabe qué le quisiera decir? Dígame. Que si le puedo dar un saludo a mi canal de YouTube. ¿Y cuál es tu canal? Juana Baúza. Ah, ¿qué es tu canal? Que esto es una broma y que muchísimas gracias. Ah, ok, bueno. Se me hizo muy raro. Bueno, ¿qué es tu canal? Entonces puede ir a mi canal de YouTube, Juana Baúza, y se suscribe. Que pronto estará este video. Ah, bueno, ok. Muchísimas gracias. Porque nosotros estamos siempre pendientes de... Bueno, échalo yo. No, no, tranquilos. Yo no sabía. Simplemente me inventé esta broma. Gracias, chao. Miren, me salió un nuevo suscriptor. De pronto un nuevo like. Estoy hasta la madre que me digan sí, señora. Pues yo hablo bien. Pues es que yo no puedo hablar tampoco así porque es que yo no hablo así. ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Aló? 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 ¿Respués en el chino? Sí, aló, buenas tardes. Yo soy Quintura, ¿sabrá cómo es el arroz chino? ¿Arroz chino? Eh, hay desde 10 mil. ¿Para cuántas personas? Para dos. Eh, si no pongo en gusto hay uno de 10 mil pesos. Que viene con pierna pernil, papa la francesa y arroz chino. Con traíces, pollo picado, jabón. Señora, es que yo venía aquí a preguntarles también una cosita. Claro, dime. Es que yo quería les comprar a ustedes en su restaurante y me salió como un hueso ahí todo extraño y una carne ahí toda extraña. Yo creo que ustedes están cocinando con perro. ¿Salió qué? Me salió un hueso ahí todo extraño y una piel ahí con pelos todo raro. Yo creo que es que ustedes están cocinando con perro y eso es ilegal, señor. Yo lo puedo estar demandando si quiero. Eh, sí, señor. Claro, puede hacerlo. Claro que sí, no hay problema. Usted puede presentar la demanda y acá viene un juez y nos presentamos a una cosa. No hay problema. O sea, ¿a usted no le parece la integridad de sus clientes? ¿Qué tal que a otra persona también le salga eso? No, no, no. Es que yo sí sé. Yo sí sé porque yo fui a su restaurante y yo me comí eso. ¿Usted le mandó a hacer pruebas a lo que encontró en la comida para asegurar que es perro? Pues no, pero es que eran muy parecidos. De la gente que dice que comen perro en China, usted tiene que asegurar que encontró un perro en su comida. Pues sí, sí, sí. Yo digo que encontré un perro. Porque es que eso era muy parecido y tenía un hueso todo feo. Hueso, pero es que, señora, acá también se vende cerdo. Más cerdos será usted. ¿Qué le pasa, señor? Se vende cerdo, señora. Yo no le estoy diciendo cerdo. Se vende cerdo. O sea, si el cerdo viene con pelo, señora. Si usted lo que busca es discutir, puede llamar a otro lado, señora. Si usted lo que busca es una demanda, pues con mucho gusto presenta la demanda y nosotros le hacemos una contrademanda a usted por una falsa acusación. Porque usted tiene que tener pruebas para asegurar algo que está diciendo. Si usted no tiene pruebas suficientes, ni una prueba de laboratorio, y solamente está difamando por difamar, porque a usted le pareció, pues le cuento que no puede hacerlo, señora. Es un delito también. Y todavía está afectando la integridad de la imagen de un restaurante con recusación. Si usted solamente se limita a asegurarlo, que si quiere lo hacemos en una corte, y usted terminará pagando las consecuencias de que el hecho de que no tenga pruebas suficientes para asegurar que usted se hace como perro, tendrá que pagarse las consecuencias y la integridad también al restaurante, por estar afectándole la integridad al restaurante. No, pues qué pena. Ayer se lo llamaba como para decirles. Es que no es hablar por hablar. Uno tiene que tener pruebas. Si usted no tiene unas pruebas de laboratorio para asegurar que eso es perro, lo que usted encontró, pues entonces dejémoslo de este tamaño. No vuelva a pedir acá y no pasa nada. Bueno, de pronto sí, tal vez me confundí porque es que yo no soy de Colombia. Créame que yo soy consciente de todo lo que venden acá, el pollo que les traen, yo mismo como ando todo el tiempo, pero si le puedo asegurar que no se trata de nada de él. Es que yo no soy de Colombia y usted perdonará, pero entonces de pronto sí fue cerdo, me equivoqué. Qué pena con ustedes. Sí, no, eso, lo que te digo, acá nosotros también metemos cerdo y todo eso. Pudo haber sido piel de cerdo que la piel de cerdo normalmente trae pelo. Ah, qué pena, señor. Sí, sí, no, no, no pasa nada, uno se equivoca, no te preocupes. Pero si de pronto quiere hacer el pedido y lo quiere revisar bien, matarle a hacer unas pruebas de laboratorio, lo puede hacer, no hay problema. Y se dará cuenta que 100% arroz con pollo picado, jamón, que es el mismo que se compra en Nueva Tierra. Porque aquí no traen el pollo fresco. No es lo mismo que cuando uno va a otro país y dicen que en Colombia solo comen culebra. Eso es normal. ¿Cierto? No, no le ha pasado. Sí, sí, pues por eso, por eso. Entonces yo dije, si cocinan con culebra, pues seguramente también cocinen con perro. Sí, no, es que lo que te digo, son prejuicios de la gente. En otros países quieren que todos los colombianos pongamos culebra. Y sí, es verdad, en Amazonas, en algunas partes del país, comen serpientes y eso no tiene problema. Pero también hay mucha gente que ahora cree que toda China come perro y eso está bien. Pero acá no se consigue eso, acá no hay ese mercado. Ah, entiendo. Y entran acá en la comida, yo sé cuando traen la carga de este papá, cuando traen el pollo, cuando traen todo. Sí, es que yo no comería si yo supiera de eso y tampoco te estaría diciendo lo contrario si yo no fuera consciente de lo que acá se ve. Sí, sí, señor, qué pena, entiendo. Entonces muchísimas gracias y qué pena por la molestia. No, no te preocupes, no pasa nada. Aquí es la otra, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Al fin, al fin, logré que me dijeran que me armaran una pelea. Como, no, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué armen esas acusaciones falsas? ¿Qué le pasa? ¿Los voy a demandar? Este video me encantó muchísimo grabarlo. Debo admitir que me dio algo de nervios. Como, oye, no, ¿qué tal que me digan algo? Que sepan quién soy. Entonces fue algo arriesgado, algo que estuvo fuerte, pero me encantó hacerlo. Fue muy, muy chévere. Sin nada más que decir, espero que les den muchos likes a este video. Se suscriban. Comenten aquí abajo si quieren que haga algún video en especial. Denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos en la próxima.